¿Qué onda chicos? Estamos en otro video de Leo Vlog y en esta ocasión vamos a mostrar el Cyclops de, creo que es la nueva o del viejo, como pueden ver atrás solo es uno, antes había la colección de dos ya está abierto, ya lo tengo armado para que el video se haga un poco más rápido aquí está el Cyclops, como pueden ver tiene buenos detalles, está padre, se abre aquí como pueden ver y ahí va una minifigura que en unos momentos se les enseño acá tampoco tiene tantos detalles que digamos, sino que como pueden ver ahí, tiene colores como que de guerra como camuflaje y pues la verdad me gustó, se ven mejor estéticamente o sea paraditos sin moverlos le faltó una pieza, aquí debería de ir un tubo pero no vino entonces le conecté el cargador a eso pero pues sí, no la quisiera reclamar solo por una pieza y tan pequeña, creo que tengo una para poderse la poner y el Cyclops la verdad es que no tiene nada de nuevo, ni nada diferente si les gusta está bien, los recomiendo comprárselo pero si no, pues tampoco la verdad, construirlo si es un poco fácil y todo eso pero no veo la diferencia, como pueden ver aquí está el viejo el de hace tiempo, aquí lo pongo, si quieren ver la review está en mi canal también entonces ese es un lanzallamas, me gustó más el color rojo y negro que el otro pero bueno, y este tiene un poquito más de detalles y todo lo mismo o sea al mover sus brazos y los pies siento que se te puede caer entonces prefiero dejarlos así y de minifigura, esta es la vieja de este entonces pues no la vamos a checar porque son lanzallamas, no tiene nada que ver tenemos a este marín que tampoco tiene muchos detalles que digamos esto en color plata, medio oro, entre no, gris, negro su pistola normal y su espalda que pues en sí la minifigura no tiene mucho muchos detalles, ni nada por el estilo solo viene su base, su arma y sí me quedó a deber este set la verdad lo compré porque me costó en teoría barato me salió a 150 si mal no recuerdo sí, 150 pesos, está muy bien por esto o sea por uno, me iba a comprar los tres porque aparte ya saben que aparte de estos hay otro de este por ejemplo en la colección de este hay otro no lo quise comprar, decidí comprar otras cosas pero pues la verdad no lo recomendaría tener uno no, sí, son como las boxes que te dan, o sea la cajita no sé si las ubican de Megaconstrux les estaré poniendo una imagen por aquí en la pantalla prefiero, o sea es como compras una y ya no tienes por qué comprar las demás la verdad porque tiene un precio un poco elevado de hecho por eso está en un descuento y ante todo tampoco tiene, no está mal tiene ahí las balas, tiene todo pero miren, no le quiero mover el brazo porque se le puede caer adentro la minifigura entra con un poquito de dificultades si la quieres meter, les voy a demostrar pero pues regularmente nadie mete a sus minifiguras bueno por lo menos yo no lo suelo hacer tiene aquí como que sentado una pose media rara la verdad no entiendo muy bien porque se puede abrir acá como pueden ver para que vaya la figura bien y así queda con la minifigura adentro y ya lo pueden mover yo siempre lo tengo afuera pero como les guste más a mí me gusta más que esté afuera ya vieron que se puede abrir esto como siempre, como en todo pero pues lo compré porque estaba barato la verdad no me gustó tanto me gustó más el otro tal vez los colores fue pero sí se los recomiendo le doy un 8 la verdad a la minifigura le doy un 6 porque es básica, es normal no tiene mucho y les recomiendo si le van a comprar comprarse una mejor que les guste mucho porque si tu intención es jugar o hacer algún stream motion lo intenté y no se puede pero bueno eso es todo recuerden suscribirse a mi canal comentar y nos vemos en la próxima